En este tutorial vamos a ver cómo podemos insertar una animación con fondo transparente sobre un video o un clip de video en Premiere. Sí, la animación va a estar creada en Animate y el video en Premiere. El resultado sería algo como esto. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar nuestros espacios de trabajo para que sean del mismo tamaño. Ahora, colocamos mismo tamaño, aquí 1920x1080, acá, si vemos los ajustes de la secuencia, 1920x1080. Aquí el tamaño me lo determinó el video, yo nada más utilicé el tamaño que tenía el clip de la calle. ¿Qué más hacemos? Bueno, realizamos nuestra animación, sabemos que lo que se va a ver es lo que quede dentro del escenario, lo que está afuera. O sea, el carro en este momento no saldría cuando yo exporte en video. Otro punto importante es que debemos de no tener fondos. Sí, entonces, por eso yo borré el fondo de la ciudad que tenía este carro. Lo dejé así sin fondo y pues ya tengo aquí la animación, ¿no? Si nos acordamos, pues las llantas están anidadas, por eso no vemos aquí que se muevan las llantas, pero en el clip exportado, sí nos aparecerían las llantas moviendos. Entonces, lo que hacemos es irnos a archivo, después nos vamos a exportar, sí, y exportamos video. En esta ventana para exportar video, ustedes tendrían predeterminado, viene así, sí, viene el tamaño, esto viene sin palomitas, y nos dice que la exportación termina al llegar al último fotograma. Entonces, para que nos dé el fondo transparente, hay que prender esto, ¿sí? Si lo dejamos apagado, nos va a exportar el carro con un fondo blanco. Si le ponemos esta palomita, nos dice omitir el color del escenario y generar canal alfa. El canal alfa, pues, es el canal de las transparencias, ¿sí? Entonces, al nosotros hacer esto, nuestro fondo se convierte en transparente y ya no se va a exportar el fondo blanco, ¿sí? Entonces, aquí yo coloco, bueno, doy clic en exportar y nos quedaría algo como esto. Sí, tenemos un carro que, bueno, aquí se ve el fondo como negro, pero, pues, no sería negro, ¿no? Lo negro es transparente. Cuando ya tenemos nuestros dos clips de video lo tenemos así, ¿no? Entonces, insertamos el carro híbrido. Voy a borrar aquí. Insertamos nuestro clip de video, ¿no? Ahí ya lo tenemos. Yo lo recorté porque aquí aparecía una persona, entonces no quería que apareciera la persona porque el carro iba pasando y el carro se veía como... La persona se supone que está más cerca de la cámara, ¿no? En el clip original, miren. Entonces sale esta persona y aquí pasaba el carro por enfrente de la persona. Por eso recorté el clip, ¿sí? Entonces importamos nuestro video de la animación, ¿sí? Y lo arrastramos... aquí. Sí. Y ya podemos ver ahí que las llantas se mueven, ¿no? La parte que estaba anidada. Incluso si no queremos, por ejemplo, ahí está pisando la línea, ¿no? Y creo que quedó un poco grande el carro. Pero fíjense, la parte importante de por qué tenemos que... por qué tenemos que establecer el tamaño correcto desde Animate es por esto, miren. Si yo aquí trato de escalar mi carro, no va a ajustar la entrada, o sea, va a quedarme ahí una franja aquí vacía, miren. Esta parte, ¿no? Bueno, lo que iba a hacer era subirlo. Sí, entonces ahí ya pasa el carro. De aquí, pues, yo ya podría recortar el clip, ¿no? Para que se ajusten, para que los dos queden hasta la misma... con la misma duración. Entonces, ¿qué es recomendable? Es recomendable crear varias... varias animaciones, ¿no? Como varios archivos de Animate con las partes que van a ser animadas, ¿sí? Y exportarlos como clips separados. Y ya que tenemos estos clips separados, irlos insertando en Premiere sobre nuestros clips de video para poderlos ajustar más fácilmente y no tener que estar recortando los clips de la animación. De esa forma, también mantenemos una línea del tiempo menos larga y menos compleja. Y esto sería todo en este tutorial.